No te vas a salir, 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 no te vas a salir. Intentó escapar tras haber atropellado a un menor de apenas tres años en el distrito de Comas. Se trata de Edgar Ruiz Obispo, quien luego de cometer este atropello, quiso huir del lugar mientras son unos metros más allá. El padre del pequeño, desesperado, lo trasladaba al hospital más cercano. Lamentablemente, el menor no sobrevivió al atropello y murió camino al hospital. Su madre, quien trabaja en el mercado de Coyique, denunció que el vehículo que atropelló a su hijo iba a excesiva velocidad. En segundos, en segundos fue porque él estaba con el bebé, lo tenía de la mano. Y en un rato que van a cruzar, mi hijito se le suelta y el carro sube, viene a velocidad, se sube a la vereda y me lo pisa, me lo mata. Ella pidió que se imponga todo el peso de la ley contra el conductor del vehículo que acabó con la vida de su primer hijo. Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta el lugar donde ocurrió este incidente y pudo comprobar que algunos autos, así como mototaxis, pasan a gran velocidad en esta zona. Es una vía doble sentido y como ven, a velocidad viene este carro. Finalmente, el menor fue velado en su vivienda, mientras Edgar Ruiz Obispo permanece detenido.